¿Sí me escuchas bien? Sí, lo escucho bien Ok, ¿funciona mejor el MIT? Sí, porque el otro modo tengo que estar aquí y en la computadora también ¿Y estás con el celular ahí? Sí, aquí con el celular Ah, muy bien Necesitamos la tarjeta para el proyecto final Y ahora ya se complicó porque pues se nos atravesó esto ¿Tarjetas has manejado o tienes ahí a la mano? Tengo Arduino Puro Arduino Puro Arduino tengo Luego la microbit tampoco, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, hay un simulador de microbit Y en el simulador le avanzamos todo lo que podamos Y si podemos regresar a clases, pues ya te presto la microbit y ya lo armas y listo, ¿no? Esa es una opción La otra es usar el Arduino Y la otra opción es ver pura programación La propuesta es que veamos el lenguaje Rust Lo que sería así a distancia Y ya tienes instalado el Ubuntu, pues ahí podemos trabajar Sí, está Ok Pues todo esto de Internet de las Cosas, pues hay que revisar algunos conceptos para estar al tanto de lo que antes se conocía como sistemas embebidos Pues ahora se menciona más la parte de Internet de las Cosas, ¿verdad? Pero están muy relacionados No son exactamente lo mismo, pero es bueno precisamente ver los conceptos para que sepas distinguirlos Entonces, un sistema de tiempo real Tú mismo vas a decir la diferencia Dice aquí Un sistema de Internet de las Cosas es un sistema de tiempo real Que permite interconectar objetos muy distintos a través de Internet Y la nube Y usando protocolos de máquina a máquina Es decir, sin intervención de los humanos, ¿verdad? Ajá Esa sería como una definición de Internet de las Cosas Y fíjate cómo está la definición de un sistema embebido Es un tipo de computadora limitada En su funcionamiento, capacidad de procesamiento y hardware Que es muy especializada Es robusta Es eficiente Es decir, utiliza al máximo los recursos que tiene Y es más económica que usar una computadora normal La realización de tareas muy específicas ¿Cómo ves? ¿Son lo mismo? ¿O en qué son diferentes? Si serían lo mismo, ¿no? No, no son lo mismo ¿No? No De hecho, un sistema embebido no es necesario que esté en Internet Pero un sistema de Internet de las Cosas O lo que dice, ¿verdad? Internet de las Cosas A fuerzas Tiene que estar en Internet O sea, haz de cuenta, por ejemplo Un sistema embebido puede ser Tu microondas Ajá Es más, los audífonos que traes puestos ¿Sí? Sí Pero los audífonos Pues no es que esté conectado al Internet Sino que se conecta nada más a la computadora Y nos da la ilusión Estás oyendo el audio que se envía por Internet Pero en realidad llega a la computadora Y la computadora se lo envía por Bluetooth Se lo envía a los audífonos Pero ese sistema embebido no está usando realmente Internet Los audífonos ¿Alguna otra diferencia? El sistema embebido es un unilateral Y el otro es Entonces puede tener El Internet de las Cosas puede tener comunicación con otros sistemas embebidos Y el sistema embebido puede ser Nada más su comunicación con él solo Sí, una característica del Internet de las Cosas Es que tienes muchos dispositivos conectados Muchos Este En cambio el sistema embebido puede estar solito Y por lo mismo que no necesita comunicarse de Internet ni nada Y por eso se menciona ahí que usan protocolos de dispositivo a dispositivo De máquina a máquina El M2M Ajá Ese protocolo Es con el que platican Los dispositivos de Internet de las Cosas Porque ahí es muy importante el chisme, digamos Y el sistema embebido puede trabajar solito ¿Sí me explico? Sí Por ejemplo, tus audífonos tienen los dos Tiene un protocolo de comunicación con la computadora El dispositivo de la computadora Que es el Bluetooth Y tiene botones o controles Que es su interfaz Para que tú aumentes o disminuyes el volumen Que lo prendas, lo apagues, etc. ¿Sí? Entonces fíjate Aquí la tarea ya está Vas a tener que en una presentación Subir Desde el punto de vista de arquitecturas O sea, encuéntrate un dibujito De un sistemita embebido Y un diagrama De un sistema de Internet de las Cosas Y puedes incluso Hacer el diagrama Si tú lo quieres hacer El dibujo Usando las herramientas aquí de Google Pero marcándome ahí con una flechita O con un color ¿Cuáles son las cajitas diferentes En la arquitectura? ¿Sí? ¿Te queda claro que es una arquitectura? Sí Ok Entonces los vas a comparar Las arquitecturas De uno y otro Y ahí vamos a ver si hay otras diferencias ¿Sale? Ahora sí Aplicaciones Pues tenemos aplicaciones Automotrices Por ejemplo Hay muchas computadoras pequeñas Embebidas En un carro ¿Sí? La que controla los frenos La dirección Este Del auto La inyección de combustible Etcétera ¿No? Hasta cómo se enciende el auto Son pequeñas computadoras Y sí se comunica entre sí Pero no necesariamente usa Internet A lo mejor En los carros más modernos Ya tienen más Partes de Internet de las Cosas Que de sistemas embebidos Es como que está en la transición Ahorita al carro ¿No? Ah, sí Entonces ahí Se está transformando Por ejemplo La consola Ya se puede poner una tablet O funciona como una tablet Y se conecta a Internet Está capturando datos De los sistemas embebidos Para ver el nivel de combustible Y todo La velocidad Etcétera ¿No? Sí Que los Tesla Ya son puro Internet Ándale Ya es una batería De Internet de las Cosas Porque ya se comunica por Internet A tu celular Sí Y por las actualizaciones ¿No? Pues es como una iPad De ese carro Sí Sí El software que tiene Se actualiza Por medio de Internet Está padre ¿No? Y ya funciona diferente Al día siguiente Ya traen más cosas De repente ¿No? Sí Está padre ese carro Bueno Pues en la industria No se diga Que se está automatizando Muchas cosas Y bueno No ser nada más robots Sino Hasta con el hecho De tener sensores Y actuadores Que pueden o no Estar conectados a Internet Pero la tendencia Lo que se llama La industria 4.0 Pues ya es Usar Internet de las Cosas ¿Si te fijas? Sí Ya estamos viéndolo Con más claridad En cada caso ¿Eh? Sí En medicina En medicina Pues hay muchos sistemas Embebidos Hasta un marcapasos Pero a lo mejor Sale un nuevo modelo En el que el marcapasos Se comunica En los celulares De los familiares Por si empieza A detectar algo ¿Verdad? Anómalo Como es el caso ahora De pues con la pandemia Está teniendo mucho auge La automatización En los hospitales Pues para evitar Tener contacto Con los pacientes Y que los doctores Se contagien ¿Verdad? No sé si has visto Un robotito Y esa es la otra tarea Ahorita me estoy adelantando Pero por ejemplo Te doy una idea De que busques Un sistema embebido En medicina Ahora es con aplicaciones Y un sistema De internet de las cosas Para medicina Por ejemplo De ahorita Lo que se está usando Para el COVID Por ejemplo Hay un robotito Que anda Por el hospital Desinfectando Ahí con rayos Ultravioletas Está suave Que lo busques Y averigües Pues si es sistema embebido O si es internet De las cosas Lo que necesita O puede ser híbridos Ya ¿Verdad? Las dos cosas Entonces también En los aviones Barcos Trenes Etcétera Los drones No se diga Están migrando A estas dos tecnologías Las redes Pues también Sus componentes Son pequeños sistemas Embebidos Un ruteador Por ejemplo Pues en la oficina Está lleno En las escuelas Está lleno De dispositivos Embebidos Que ni siquiera Nos damos cuenta Pero algunos de ellos Ya están conectados A internet Pero una impresora 3D Me tocó ver Por ejemplo Los colegas Que están estudiando Como tú Hardware Pero en Colombia Que desde su casa Están imprimiendo En la escuela Pues las mascarillas Por ejemplo O haciendo proyectos ¿Qué saben? O sea que la impresora La tienen conectada A internet Y desde su casa Están mandando Imprimir cosas Está suave Y bueno En el hogar Pues ya se está llenando Desde luces inteligentes Cámaras inteligentes Etcétera Refrigeradores Ya estamos invadidos Y precisamente Surgen Nombres Pues que están de moda ¿Verdad? Los vehículos autónomos Las ciudades inteligentes Los edificios inteligentes O casas inteligentes Y lo que te decía La industria 4.0 Pues los hospitales Las granjas ¿Cuál sería La parte 2 De la tarea? La tarea 2 Es la de buscar Algún sistema Que se esté usando En un hospital Entonces Que sea videos ¿No? Buscar videos Sí El otro es un diagrama Pero este es Buscar videos Todo lo que puedas De IoT O embebidos Sistema embebido Para COVID Ok Para estar al día Ok ¿Sí? Sí La otra es hacer un diagrama Y la otra es hacer un diagrama Ok Pero lo haces Ambos En una presentación Sí Sí Ambas tareas Eso es lo que Nos tocaba ver hoy Ya si tienes dudas Me dices ¿Sí? Está bien Está bien